... ...pues regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert... ...les recuerdo que estamos en directo desde las 10 de la mañana... ...y hasta las 12 del mediodía... ...hoy con la visita del gran rapero Tito... ...Tito, ¿ha llegado el momento? ...entado, encantado y muchas gracias por la oportunidad... ...ha llegado el momento de escuchar por fin en directo al rapero Tito... ...que por cierto, vente por aquí Tito, vente aquí cerca de mí, ahí... ...qué grande eres Tito... ...gracias, tú también, tú también, tú también... ...qué grande eres, físicamente como pueden comprobar... ...y también a lo largo de la charla que yo he mantenido con él... ...hemos denotado que es muy grande de corazón... ...Tito, viene a presentarnos su primer trabajo discográfico... ...este rapero que nos llega desde Cádiz... ...y que nos trae el limbo de los versos olvidados... ...¿con qué nos quedamos Tito? Pues el primer tema que voy a rapear, el primero Laura Palmer... ...y el segundo un fragmento del quinto tema, Utopías Posibles... ...pues con todos ustedes en el programa de Robert... ...recibamos con un fortísimo aplauso al gran Tito... ...yo, yo, yo... ...el botón, el botón... ...yo... ...ah, ah... ...dedicado para mi colega Jaime... ...el botón de una tabla de sur... ...yo... ...ah... ...ciro récord... ...yo, yo, yo... ...ah... ...me autoconvenzo, me daño, me venzo... ...me suicido con cada mirada que te echo... ...dicen que me lo tomo todo a pecho, que toco techo... ...que soy cinco mierdas más de las que aparento... ...no me renta, el boli me canta a las cuarenta... ...solo pienso en matarte y en matarme con absenta... ...ellos la pintan y mi tinta no está en venta... ...la broma llegó hasta tal punto... ...que pude creérmela... ...como que la apariencia no importa amigo... ...entonces porque una gorda no presenta informativos... ...no lo pillo... ...sin un puto euro en el bolsillo... ...y con piedras en los pantalones de esos chiquillos... ...no me encuentro... ...me busco pero tan solo me pierdo... ...y me pierdo tan solo en este sitio de lerdos... ...que no encajo... ...solo un sabio me dio un consejo... ...una cuerda en el cuello... ...como mejor atajo, todo saltajo... ...máquinas funcionando... ...se ha perdido la función humana del ser humano... ...la rutina te está atrapando... ...te está trastocando... ...en mis calles robots de cuarenta alcoholizados... ...familias arruinadas por la maldita cerveza... ...bolsillos arruinados por el maldito tabaco... ...otro mes más sin pagarte la hipoteca... ...otro mes menos pa' la orden de desahucios... ...sabes que es verdad... ...y no puedes engañarte tu marido... ...solo te quiere cuando va a pegarte... ...y se las pega por la calle de que te ama... ...y tú en la cama... ...pensando que Moratón vas a curarte... ...dedicado a la violencia de género... ...a todas esas víctimas... ...utopía es posible... ...yo... ...ah... ...ajá, ajá... ...desde Cádiz... ...a dónde vas... ...humilde lazarillo... ...vestido de verde... ...pobre de sonrisas... ...latidos inertes... ...ilusiones... ...ya no tienes... ...¿de dónde vienes? ...en canciones... ...plasma lo espapado... ...que los ojos tiene... ...vengo de un mundo... ...donde los sueños no se cumplen... ...donde el calor de los billetes... ...el de las caricias suple... ...donde el amor... ...se pudre... ...las mentiras se descubren... ...y pa' qué... ...miren la verdad... ...si está llena de mugre... ...sueños encerrados... ...en cárceles de piel... ...y carteras de animal... ...el animal quién es... ...no te mientas... ...el ser humano puede volar... ...y yo volaba cada vez... ...que te fingía escuchar... ...no quiero recorrer el mundo... ...sino recorrer tu mente... ...mirarte de frente... ...sentir que me sientes... ...ya basta... ...llevo la vida entre bastidores... ...y dolores... ...que me han hecho ponerme a subasta... ...perder, ganar peso... ...dar, rechazar besos... ...dicen que soy pesimista... ...pero has mirado dentro... ...las necesidades... ...del ser humano... ...son ilimitadas... ...al igual que ganas... ...tengo de acabar con esto... ...somos los poetas... ...que salen de noche... ...cuando las luces apagan... ...cuando descansan los coches... ...somos los que te daba miedo... ...cuando eras pequeño... ...y aquí estamos... ...componiendo la banda sonora... ...de tus sueños... ...venido del medievo... ...perdone mi ignorancia... ...yo retando a la ciencia... ...por verte de nuevo... ...donde podías estar feliz... ...con todos los que te faltan... ...el único sueño cumplido... ...se llama infancia... ...perdí su esencia... ...tanto que no la veo... ...que no me acuerdo de ella... ...ni cómo se llama... ...dice que el destino... ...la muerte... ...nos juntará otra vez... ...pero dudo que entonces... ...me sepa reconocer... ...ah... ...lo hice grande a mi manera... ...lo hice grande a mi manera... ...sin nada en la nevera... ...lo hice grande a mi manera... ...solo en casa... ...el folio me espera... ...un saludito... ...a mi colega químico... ...que canta en esta canción... ...muchas gracias a Robert... ...y a Onda Jerez... ...ah... ...gracias... ...bueno, madre mía... ...el gran Tito... ...recuerden... ...el limbo de los versos olvidados... ...este es el primer trabajo discográfico... ...de este rapero... ...que nos llega desde la capital... ...desde Cádiz... ...eh... Tito, muchas gracias... ...encantado, gracias a ti, tío... ...oye, por cierto... ...eh... ...¿dónde podemos conseguir el disco? ...el disco... ...mira, me podéis hablar a mí a Instagram... ...que es... ...tito-vdv... ...vdv, ¿vale?... ...tito-vdv... ...ahí me podéis contactar... ...por directo, seguiré... ...y... ...quien quiera el disco, pues que me hable... ...que además... ...lo que yo decía anteriormente... ...y me tengo que reiterar en ello... ...que este disco... ...ha sido producido... ...eh... ...realizado... ...las letras escritas... ...eh... ...metido en el horno... ...y sacado... ...ojo... ...con el dinero que recibió... ...en su primera comunión... ...tito... ...tito... ...efectivamente... ...muchísimas gracias... ...dame un abrazo... ...eh... ...es que yo no estoy acostumbrado a eso de lo... ...¿cómo es?... ...cómo hacéis los raperos?... ...ah, sí, mira, así... ...ahí... ...madre mía... ...tito, muchas gracias... ...a ti... ...toma que toma... ...eh... ...gracias Tito... ...y... ...y ahora nos quedamos... ...por si quieren saber... ...que tenemos en cartelera... ...aquellos amantes del cine... ...presten atención... ...a este avance... ...a este avance... ...creo que me he cagado... ...error... ...creo que he sido yo... ...menuda vida llevas, Tepe... ...actitud temeraria... ...coslos de asero... ...novia es preciosa... ...perdona el retraso... ...estaba reuniendo... ...todo el gluten del mundo... ...y lanzándolo al espacio... ...para que nunca más vuelva... ...a no hacernos daño... ...comeme los morros... ...nene... ...¿qué cojones es eso? ¡Me llamo Cable! ¡Vengo a por el crío! ¿Qué? ¿Qué crío? ¡Aparta o muere! Los niños nos hacen ser mejores... ...de lo que somos... ...y te necesita... ...eres mucho más lista... ...de lo que parezco... ...me voy a dejar que Cable... ...mate al chaval... ...pero necesito ayuda... ...¿puedes vocalizar? No te entiendo... ...con esa polla en la boca... ...montaremos el puto... ...híper mega escuadrón... ...que sean duros... ...de moral flexible... ...y lo bastante jóvenes... ...como para crear una franquicia... ...nos llamaremos... ...X-Force... Eso es un poco copiazo, ¿no? Tienes toda la razón... Venga... ...que van a llover hostias del cielo... ...que va a ser un poco políticos... ...que se atreve... ...que se atreve como... ...mingo. Cuenta... ...audes. Dejenme que lo han pillado... ...a cámara lenta. Hacer justicia es chun... ...y para luchar por la causa... ...a veces... ...toca jugar su tiempo. ¡Aaah! Y es por eso... ...que la peli de Uno para todas... ...es pura pornografía. Oh... Ojalá hubiera acabado la universidad. Cumple las expectativas y las supera. Joder, seguro que no sacan la 3. ¿No? ¿Para qué? Plantaos en la 2, que es la polla. Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más. Repíteme su nombre. Thanos. Tenemos una ventaja. Él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos. Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco. Así que deja que yo hurda el plan. Y de esa forma, quizá sea muy bueno. Guau. Guau. El fin está cerca. Y cuando termine, media humanidad seguirá existiendo. En perfecto equilibrio. Como debería estar todo. Espero que os recuerden. Soy Peter, por cierto. Doctor Strange. Oh, usan sus nombres inventados. Entonces yo soy Spiderman. Bueno, pues ahí tienen parte de la cartelera y de las películas que ustedes pueden disfrutar en todo el territorio nacional. En tan solo minutos continuaremos ofreciendo parte de las películas que ustedes pueden, como digo, asistir a ellas si son amantes del cine. Y si son amantes de la literatura, yo les propongo una cita. El próximo lunes, 28, a partir de las 8 de la tarde, pueden ir a la Fundación Caballero Bonal y asistir a la presentación de la última publicación del escritor Carlos Manuel López Ramos. Es el libro que van a ver a continuación y que lleva como título es la narrativa de José Ruiz Mata, otro autor archiconocido de aquí de la ciudad. Para mí es un placer recibir precisamente a Carlos Manuel López Ramos en el programa. Carlos Manuel, buenos días. Buenos días. Para mí también es un placer hallarme en esta mi casa. Pues además, te voy a decir una cosa, que esta es tu casa desde hace prácticamente su fundación. Desde su fundación, sí. Hace ya, pues ¿sabes cuánto vamos a cumplir, Carlos Manuel? ¿Cuánto? 30 años. Y parece que fue ayer. Y parece que fue ayer, sí, ya nos va pasando eso. Todo parece que fue ayer. Todo parece que fue ayer, por cierto. Bueno, Carlos Manuel, porque aquí la verdad yo tengo que decirlo, yo llevo 21 años aquí. Sí, sí, 21 años. 21 años. Sí, me acuerdo. Y, bueno, pues Onda Jerez Televisión ya lo saben todos ustedes, yo no voy a descubrir nada nuevo. Hemos pasado por varias etapas. Pero sí que es cierto que hemos tenido momentos buenísimos. La cuestión es, para ti, Carlos Manuel, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? No. No tiene por qué. No tiene por qué. Hay, como en todo, es decir, hay etapas del pasado que fueron extraordinarias, otras que fueron malísimas y, por lo tanto, yo creo que la actitud más razonable es adecuarse lo mejor posible al presente y aprovechar lo bueno que tiene el presente. Pues sí, estoy contigo en esa reflexión porque yo siempre digo que el pasado, pasado es, no se puede hacer nada. El futuro, evidentemente, es incierto para todo el mundo. Para todo el mundo. Con lo cual, es lo que tú dices, nos tenemos que ceñir a disfrutar del presente. Del presente. Y disfrutar del presente de momentos extraordinarios como el que tú vas a vivir el próximo lunes 28, a partir de las 8 de la tarde, la Fundación Caballero Bonal, que presentas la narrativa de José Ruiz Mata. Este libro que acaba de salir, o de ver la luz, en el que analizas exactamente tres novelas de este escritor. Sí, efectivamente. José Ruiz Mata, un gran amigo, es un novelista que tiene una obra muy extensa, no solamente de narrativa, sino también de ensayo, sobre todo, y de temas históricos y tal. Entonces, el análisis de todas las novelas, toda la narrativa de Ruiz Mata hubiera sido un trabajo desmesurado. Entonces, yo me he centrado en tres novelas que representan tres etapas distintas de la narrativa de este autor y en las que se puede apreciar la evolución que ha habido en todos los sentidos. Tanto en el estilo, en la forma de escribir, como en las perspectivas y en los temas. Entonces, esas tres novelas son El Hombre que nos acompaña, El Muro y El Nomón y El Péndulo. Y ahí, efectivamente, se ven unos cambios y unas constantes también, porque precisamente eso es lo que da coherencia a la producción de un autor. Y lo he titulado Tres novelas heterodoxas, bueno, pues porque realmente hay un punto de heterodoxia que si quieres después podemos hablarlo. Pues sí, porque además, tú acabas de comentar que José Ruiz Mata, bueno, tiene, está escribiendo desde prácticamente todos los 37 años, empezó a escribir, tiene infinidad de publicaciones, como te ocurre a ti. Sí, sí. ¿Te ha sido difícil seleccionar a estas tres novelas exactamente para estudiarlas, para analizarlas? Bueno, no, la verdad es que no. ¿O de qué forma lo has hecho? Pues de la siguiente manera. La primera es su primera obra. A mí me parecía que esas óperas primas hay que estudiarlas, porque marcan un poco los inicios de un autor que siempre son interesantes. Entonces, eso lo tenía muy claro, que El Hombre que nos acompaña iba a ser una de las novelas estudiadas. Y además, porque en esa novela se dan unas características muy especiales, que es la combinación de realidad, una realidad, un realismo diríamos de lo verosímil, y luego una fantasía que en algunos casos llega a lo inverosímil, o sea, que es una mezcla muy interesante. El Muro es una novela que se centra en sobre las reflexiones de una mujer que ha vivido la transición desde la oposición antinfranquista, y entonces ahí se plantea que es una novela de un contenido muy social, muy político, histórico, y representaba pues eso, la capacidad del escritor de interpretar la historia. Y por último, El Nomón y el Péndulo es una novela en la que se hace un estudio psicológico en profundidad, un personaje marginal, una novela compleja, que dice bastante de la evolución de este escritor hacia unas estructuras narrativas, incluso un lenguaje, que es muy importante, porque el lenguaje cambia bastante, lenguaje mucho más elaborado, en algunos casos incluso lírico, esa evolución hacia una perspectiva bastante distinta con respecto a lo anterior. Así que en principio no, tenía bastante claro que éstas iban a ser los tres textos que iba a estudiar. Acaba de comentar, cuando hemos empezado con la charla, Carlos Manuel, que evidentemente tienes muchos amigos escritores. Entonces, ¿por qué exactamente te has ceñido a José Ruiz Mata? Pues mira, porque José Ruiz Mata, independientemente de la amistad que nos une, pero me parece que es un escritor bastante representativo, y sobre todo que en su obra se haya muy presente la ciudad de Jerez de la Frontera. Entonces, para mí eso es un valor, es un valor porque la literaturización de esta ciudad creo que es interesante. Normalmente, Pepe en sus novelas no menciona directamente a la ciudad de Jerez, pero sí ofrece datos de calles, algunas mencionadas con sus nombres, espacios, lugares y tal, que hacen reconocible a esta ciudad. Y otras veces es la simple atmósfera, no se menciona absolutamente ningún dato concreto, pero la simple atmósfera nos puede recordar perfectamente, no en todas, pero en la inmensa mayoría. Y eso me parecía un factor, hombre, digno de interés. Y luego, y luego por lo que, de ahí viene el tema de la heterodoxia que he mencionado antes, porque Ruiz Mata es un escritor heterodoxo en el sentido siguiente, es un escritor hoy que está, ha sido tan criticado todo esto del compromiso social y político del escritor, bueno, pues Pepe se mantiene esa voluntad de compromiso social, ético, incluso político, es decir, se moja en los problemas de la sociedad, los refleja, bastante bien por cierto. Y eso constituye hoy día un factor de heterodoxia, porque la narrativa en líneas generales va por unos cauces bastante distintos, muy subjetivistas, muy descriptivos, está todo eso de, bueno, contar una historia, pero que realmente no conecta directamente con los problemas sociales. Y para mí, eso es una opinión particular, para mí aquella literatura que es capaz de conectar con los problemas sociales, detectarlos, definirlos y comprometerse en una visión crítica, en un pensamiento crítico, evidentemente es un factor de heterodoxia y que convierte en interesante una obra. Cuando le trasladas a José Ruiz Mata, el que vas a analizar tres de sus novelas, supongo que él reacciona de una forma eufórica, ¿no? Sí, sí, vamos, le gustó mucho la idea y yo comenté con él cuáles iban a ser las obras analizadas, le pareció bien. Y perdona, perdona, Carlos Manuel, ¿estuvo él de acuerdo en que estas tres obras o estas tres novelas fueran analizadas? Sí. ¿O te dio la idea de alguna en cuestión? No, no, me dio absoluta libertad y yo le expliqué lo mismo que te he explicado a ti y le pareció totalmente correcta la idea. ¿La elección? Y vamos para adelante, efectivamente. Yo he tenido contacto con él, hay una entrevista que la utilizo en la novela, una entrevista con él y hombre, porque siempre que tenemos al autor vivo, es interesante el hablar cuando se hace un estudio de la obra de ese autor, es interesante el hablar con él, porque siempre pues... Fíjate, fíjate, Carlos, que en un principio pensé que vendría contigo, igual lo invita al programa también y hacemos un programa de la tele. Yo desde luego él lo sabía. Vamos, que puede ser en otra ocasión. Sí, yo creo que sí que puede ser en otra ocasión, vamos, me hubiera encantado. ¿Tú crees que, Carlos, tú crees que José Ruiz Mata es de los escritores o ensayistas, que aquí en Jerez de la Frontera tenemos reconocido? Pues la verdad que se aplica un poco eso de que nadie es profeta en su tierra. Hombre, hay un cierto reconocimiento, pero quizá merece más, quizá merece más. Una persona muy conocida, una persona que está en los foros, que actúa en los medios de comunicación de todo tipo, que interviene en la vida cultural, un referente conocido. Pero parece que esto ocurre en todas las localidades, que parece que hay como una especie de enrarecimiento de base con respecto a los escritores o artistas de las distintas ciudades, de los distintos municipios de España, en donde la tendencia, un tanto hispánica, valga la redundancia, es anguscarle los tres pies al gato. Al gato, muchas veces. Pues de ahí viene ese déficit de reconocimiento, hombre, porque este hombre estaba firmando libros, está firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, de Barcelona, de toda España. Y aquí también, pero es verdad, es verdad lo que tú dices, ¿no? Hay siempre, pero que eso ocurre de manera general. Claro, en general, pero yo me he querido ceñer a lo que es la ciudad de Jerez porque, claro, aquí nos ponemos a pensar, Carlos Manuel, y decimos, vamos a hacer una lista de artistas, cantores flamencos. Bueno, madre mía, aquí, aquí pegamos, como se suele decir, un ratazo y salen artistas de todos lados, ¿no? Estupendo, estupendo. Pero, claro, si hablamos o hacemos referencia a lo que es la literatura, ¿qué grandes escritores podemos mencionar de aquí de Jerez? Hombre, el primero José Manuel Caballero Bonar está clarísimo, ¿no? Bueno, eso se da por hecho, evidentemente. Que no, que no es, que no todas las ciudades de España tienen un premio Cervantes. Exactamente, exactamente. Es decir, que cuidado, que aquí tenemos... Y una fundación con su nombre. Exactamente, es decir, aquí tenemos un capital increíble, ¿no? Con ese, pero después aquí hay muy buenos escritores. Yo ya, la memoria, mi memoria ya es una señora mayor. Entonces, y mi atención también es otra señora mayor. Pero todavía esas señoras mayores, Carlos Manuel, tú la tienes que valorar mucho. Sí, exactamente, pero aquí no me voy a... No quita la edad que tienes, claro. Aquí hay muy buenos escritores. Aquí, por ejemplo, pues yo te mencionaría Francisco Bejarano, yo te mencionaría a José Mateos, Pepa Parra, aquí hay, pues, en fin, muchos más que ahora mismo, no me, Mauricio Gilcano. José Ruiz Mata, el mismo, el propio. José Ruiz Mata, no lo he mencionado porque estamos hablando de él. El hijo de José Ruiz Mata, Saulo Ruiz Moreno, que es quien presenta esta obra, ya ha publicado unas novelas interesantísimas, y además unos libros de ensayo sobre simbología y hermetismo, que lo convierten en uno de los especialistas, yo creo, que más significados que hay ahora mismo. O sea que sí, sí, aquí ha habido y hay buenos escritores. Ahora mismo, pues, yo creo que la ciudad de Jerez se defiende muy bien, literalmente hablando. A ver, los hay, los sabemos, evidentemente, pero otra cuestión sería lo que hemos comentado anteriormente, Carlos Manuel. ¿Son realmente valorados? Esa es otra cuestión. Normalmente, pero eso ocurre, ya te digo, es un fenómeno general, siempre son más valorados fuera que dentro. ¿Por qué hay que tener este libro, Carlos Manuel? Hombre, porque yo creo que, aparte de, bueno, todas estas interferencias que estamos mencionando en líneas generales, José Ruiz Mata, como todos los anteriores que yo he mencionado, son escritores a los que se conoce, digo, primero hablando de la ciudad de Jerez, y luego con respecto al contexto andaluz y al contexto nacional. Yo creo que, bueno, son guías, guías, porque algunas veces, algunas de estas novelas pueden presentar cierta complejidad. Yo lo digo porque yo lo hago. Yo cuando me dedico a la crítica literaria, evidentemente, pues, siempre miro reseñas, miro estudios previos que se han hecho. Y, hombre, eso a nivel especializado, pero incluso a nivel de lector en general, le puede servir de guía para adentrarse y comprender un poco el mundo narrativo de este escritor. Pues ya saben todos ustedes que el próximo lunes 28, a partir de las 8 de la tarde, en la Fundación Caballero Bonal, Carlos Manuel López Ramos nos presenta su última publicación, La narrativa de José Ruiz Mata. La invitamos a todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Eso es entrada libre y todo el que quiera acercarse, pues, será bienvenido. Yo creo que pasaremos un buen rato. Esta es tu última publicación, Carlos Manuel, la que acabas de lanzar ahora mismo. ¿Qué tienes en mente? Estoy escribiendo ahora otro libro, que son unos textos entre ensayísticos y poéticos, curiosamente, sobre temas vinculados al hermetismo y la alquimia. Y, bueno, pues, ahí estamos. ¿Que no paramos de darle vuelta a la cabeza? No, no, no paramos, no paramos. Además, no se puede parar, porque eso es una gimnasia mental muy necesaria. Igual que la excepción que tenemos aquí en el programa, de gimnasia física, existe la gimnasia mental. Por supuesto. Que no sabemos cuál de las dos es más importante. Yo la gimnasia mental la llevo muy bien. La que llevo mal es la gimnasia física, como se puede observar por esta curva, que si hiciéramos... Pero permíteme que te diga, Carlos Manuel, que eso tiene solución. Efectivamente, tiene solución. Pero, y dirá, Carlos Manuel, ¿y quién se la pone? ¿Quién le pone la solución? Nada más que yo. Pues ya está. Pero si lo sabes, si eres consciente de ello, manoja la obra. Exactamente. Igual que pone más nada más... Esta noche iba yo a salir a andar, pero empezó a llover. Pues llévate un parámetro. A las dos o tres de la mañana. Que es muy buena hora, porque estaré muy tranquilo. Sí, 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 además nadie te ve y vas a tu libre albedrío, que es mejor como... A ver, para mí es como mejor se pasea, ¿eh? Además con trueno, relámpago... Sí, sí, no me te va acompañado. Sí, 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 sí. Hemos tenido todo un poco. Claro, cuando llueve no sales a andar. Y con el calor supongo que tampoco. Bueno, pero vamos a ver. Déjalo para primavera. No, 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 déjate, porque eso te ha que empezar. Ahora, el calor, hombre, aquí hay unas horas muy buenas por la mañana, en verano. En donde el calor no aprieta demasiado. Incluso a las nueve de la mañana, tal, pues se puede utilizar... Bueno, pues, Carlos Manuel, de todas formas... Al final hemos terminado hablando de la barriga. Que también es... No, no, sí, sí o yo, sí o yo. Sí o yo. He hablado de la gimnasia... Hay que hablar de todo, me encanta. Pues sí, a ver, a ver. Además es un programa que a mí me gusta mucho porque es un programa distendido y... Y es muy natural. Y es muy natural. Este programa es como la vida misma. Exactamente. Mira, antes de empezar la entrevista con Carlos Manuel, que además, por cierto, yo tengo que decir que me encanta que venga el programa... A mí también me encanta. Hemos hablado de las alergias, de la lluvia, que se ha llevado un poco el tema alérgico esta madrugada. Hemos hablado de nuestras edades también, de Carlos Manuel. Y, bueno, que ya con una edad como la que tenemos nosotros, Carlos Manuel, muchas cuestiones son un poco difíciles de solucionar. Por ejemplo, el quitarnos la barriga. Sí, y cuesta mucho más los kilos quitárselos de encima que antes. Ya, con una edad que tenemos... O sea, pero que nunca es tarde si la diga... No, 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 no. Además, el ejercicio es bueno también para el intelecto. Totalmente. El ejercicio es bueno para el intelecto. Yo, vamos, tengo una cantidad de escritores que sería interesante incluso escribir por lo menos un artículo de grandes escritores que han llegado a edades muy avanzadas. De que todos recomendaban, José Luis San Pedro, todos recomendaban el ejercicio, el ejercicio físico como una apoyatura fundamental para el ejercicio intelectual. El ejercicio intelectual o el ejercicio mental. Exactamente. Bueno, pues algo más que comentarnos en cuanto a la narrativa de José Luis Mata. Bueno, pues simplemente que, bueno, es un escritor que está ahí. Pido disculpas por si, seguro que me he olvidado, escritores que hoy son jerezanos, que... Bueno, porque se sientan todos aludidos y ya está. No, todos, todos. Yo simplemente digo que hay muy buenos escritores en el momento actual. Entonces, pues, que es un escritor que merece la pena ser leído, sí. Como merece la pena también ser leído, Carlos Manuel López Ramos. Carlos Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Oye, lo que ocurre es que, claro, no vienes al programa nada más que cada vez que publicas un libro. Vente más reiteradamente. Yo... Y hacemos una de nuestras charlitas que me encanta hablar contigo. Encantado de la vida. Pues ya sabes que vienes a tu casa. Y además hablamos de todo. De lo divino y del humano. De lo divino y del humano. Muchas gracias, Carlos Manuel. Gracias a vosotros siempre. Y gracias a ti. Y ahora, bueno, pues ya saben todos ustedes que hoy hemos tenido música rapera aquí en el programa. De la mano de Tito, que presenta su primer trabajo discográfico desde Cádiz. Pero tenemos a otro rapero que lo vamos a traer al programa en forma de videoclip. En esta ocasión se trata de Ajax, que nos presenta, como les digo, en imágenes, este Cosa Mía. Esto es solo Cosa Mía. Escribo en ayunas con un porro de Isolator. Mi katana no me aúlla, está durmiendo. Sabe más de rap que tú. Pega la oreja si pongo gurú. Tupac, Sakur, necro, big, boom. Si le pongo puh, es mi fango, es un yelú. Un abrazo para el quedu. Alangui por dejarme el quedu. Por ser como un tito, soportarme cuando estoy malito. Eso es casi siempre, eso es casi. Me explico varias horas al día, a veces día, a veces semana, a veces se me pasa, a veces paso. Me creo un kies, cuando paso por la calle me sonríe. Porque huele que me quiero, pero se me pasa. Luego sigue el segundero, cabreado y ni me entero. Limitaros, alejaros, yo y mi duelo. Solo suelo verme solo si yo quiero. No es por ellos, les como los huevos enteros. Ni mero, mero, ni guerrero, ni más ni menos. Bueno, ellos y la familia, ¿eh? ¿Quién te recuerda a quién eres? Pa' que no te guíes. Pa' que no te humilles. Mi pai me dijo nunca te arrodilles, no te rayes. Gracias por dejarme por la calle desde niño. Me enseñó más que la seño, eso y mi empeño. Ahora cumplo sueños, pero tiene pasadizo oscuro. Me martirizo, me depuro en bucle. Hago terapias semanales, pastillas rosas y también normales. Más de seis. Le escribo y no me leo, luego me escribo y ni lo abro. Un taladro en la cabeza, tal vez en el pecho. A pisto es macabro, quiero que sea en mi lecho. En el techo, colguéis sus mandalas, que me marque un cacho. Me despido a Pachamama, ser un barco de corcho por el charco de tu sábana. La noche anterior, tú sacáis nada más. Me quedo con sus besos, no me sacáis ya. Tú eres otro de esos que hablan de laia. Yo regalo música y no aprecian el detalle. Jugando con mi vida, buscando una salida. Necesito perspectiva, mamá. Orgullosa y preocupada, yo lo sé cada día. Tú me supiste educar y el resto es cosa mía. Pues la música en forma de rap que llega al programa de Robert. Como llega también a continuación, nos vamos a marchar a la publicidad. Nada, un par de minutos. Pero a la vuelta, yo siempre digo, me encanta reiterarme en ello, que son bienvenidos todos los invitados al programa. Pero, cuando se trata de amigos, y más que amigos, casi hermanos, soy feliz. Es el caso del próximo invitado, que no lo voy a presentar todavía. Lo que sí les puedo decir es que viene con novedades auténticas que le hacen feliz a él y, por supuesto, a la gente que le queremos también. Porque, en definitiva, su felicidad es la nuestra. Lo descubrimos todo a vuelta de publicidad. Hasta ahora. Chau.